La señorita Flavia Fochessato ha rendido, no sabemos cómo le ha ido, no nos contesta, pero lo que sí sabemos, ay perdón gente, lo que sí sabemos es que está complicada con el tránsito y no va a llegar, así que yo tengo un método muy efectivo para usted Fochessato si nos está escuchando en el auto. Aquí dice, cansado del intenso tránsito en las calles, se construye su propio helicóptero, y saben qué, yo lo necesito para mis giras, por aquí, por Córdoba, por provincias cercanas, sí. Se hace una gran menem. Oh, qué lindo helicóptero, un helicóptero propio. A ver, neticera. Se sabe que los intensos atascos de tránsito en Indonesia hacen que los autos movilistas se vuelvan locos, por lo que este hombre decidió superar la rutina diaria construyendo su propio helicóptero. Jujún, otro para vos, enero Jujún, Junaedi, pasa su tiempo libre en un patio trabajando en su proyecto, guiado, escucha esto. Guiado por videos instructivos, me lo imagino al negro Jujún viendo tutoriales en YouTube para armar un helicóptero, como muy fuerte. No. Mientras sueña con volar por encima de las atascadas carreteras de Zucabumbi, su ciudad natal. Dice, es increíblemente frustrante, se te acaba la gasolina y es una pérdida de tiempo. El hombre tiene 42 años. Cuenta, terminas totalmente exasperado cuando llegas a destino. Al comenzar, empezó a comprar piezas y usar restos de su taller de reparación de automóviles. Dice que ha gastado alrededor de 30 millones de rupias, que son unos 2.100 dólares, en su creación desde que comenzó a construirla hace 18 meses. Pero para, 2.000 dólares en un helicóptero no es nada. No, bueno, pero no está terminado todavía. Ah, ok, ok, ok. Recibió ayuda de su joven hijo y de sus vecinos, claro, está todo el barrio y chocho, viste, haciendo ahí con tutoriales del helicóptero. Para construir este helicóptero que tiene 8 metros de largo. Aún no emprendió su primer vuelo, pero él dice, mientras mi helicóptero despegue, estaré satisfecho. Sí, el tema es que aterrice, pero no. Bueno, no, él quiere que despegue. Está cómoda. Sí, está mirando. Bueno, justo usted tenía un chiste para esto. Escúcheme una cosa. ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Ah, tengo otro chiste. Nos está escribiendo, es furor. Me quiere contratar el flaco Pailos para el teatro para contar chistes. Claro, el circo de Pailos. Claro, el circo de Pailos que va a estar allí en el teatro coral de nuestro querido amigo Miguelito Pardo. Le mando un besito. Les recuerdo que yo voy a estar en Luisa Teatro Concert, allí en el complejo del casino de Carlos Paz. Un teatro con su ingreso propio, pero es allí en el complejo del casino, con la venta de entradas anticipadas. Ya les voy a avisar desde cuándo, allí en el teatro Luxor, Libertad y Coral, para que me vaya a ver, Oliva, Belén y la madre en coche. Allí estaremos con casi 20 años. Voy a hacer un recorrido por... Hace 20 años empecé a cantar. Tengo tantas historias, más historias que ya atrás para contarles. Con grandes figuras y artistas que me han dado espacio en su escenario, consejos. Alberto Plaza, bueno, se merece el 90% del show. Pero va a ser un show, la verdad que es muy emotivo para mí misma y creo que la gente lo va a recibir de esa manera. Tengo un día maravilloso, estoy inspirada. Me confirmó un invitado que va a cantar un tema extraordinario conmigo. No voy a adelantar a quien, pero la verdad, un lujo, una humildad. Lo quiero, estoy feliz. Iba a contar un chiste. El chiste. ¿Cómo se dice? Minifalda en chino. ¿Cómo? Cachi chilebé. Ya me... Ya me vi recién, Cachi chilebé, por eso me lo cuesta. Está muy cómoda la silla. ¿Saben por qué? Porque estoy cómoda, estoy segura, me siento tranquila. ¿Por qué? Porque yo llego y le doy un besito a Joaquín y que nos cuida. Nos cuida. Goes te asesora y protege. Goes, empresa de seguridad. Encontranos en Menéndez Pidal 3531 1C Barrio Urca. O podés escribir a info arroba goes.com.ar Goes.com.ar Info arroba goes.com.ar Nos cuidan los chicos, a ver, paró el auto patrulla que tienen ahí los chicos. Nos cuidan, parece la Policía Federal. Yo llego todos los días... Joaquín es uno que está siempre con el mate en la mano. Siempre está con el mate. Mientras no se alarma. No, no, no. Está con el mate en la mano. Lo he visto con el mate en la mano. Yo llego todos los días y le doy un besito a Joaquín. Hoy no le traje carmelita, está ahí panadita. ¿Me está escuchando? Sí, no me escucha, no me escucha. Ya se sacó las auriculas de hace rato, pobrecita. Me va a dar tarde. Escuchame una cosita. Te iba a contar algo más. Y viste cuando se te nubla el cerebro. Ah, ¿cómo se dice 99 en chino? A ver, decímelo. ¿Estás chichando? Qué mola, qué mola. Tenemos que mejorar un poquito el repertorio. Yo sigo esperando que se solidarice alguien del barrio y me traigan al huevero a Fernet con coca. Quiero saber del huevero, pero no, 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 no. Es una cosa que no... Dale, papá, dale. No me dan bolilla. Escúchame otra noticia. Qué linda noticia. Esa es para mí. ¿Cuál? Dice... Un restaurante... Un restaurante... Un restaurante, ¿verdad? Un restaurante. Un restaurante con cierta cantidad de seguidores en las redes sociales más populares. Discúlpenme, cualquier persona no. Yo soy Coky Ramírez, mi amor. Así que Autocity me da mi auto, mi Renault Duster, y tengo el oficio de Radio Pulso, y tengo Mani King, y tengo a Meriam, dice que lo estás, mi amor. Yo soy re cool. Por ejemplo, me voy a ir a Italia. Dice, por ejemplo, este restaurante con sede en Milán ofrece sushi gratis a personas con cierta influencia en Instagram. O sea... Hola, ¿qué tal? Sí, o sea, no sabes quién soy, gordón. Tipo, soy Coky Ramírez, gordón. O sea, me dicen... ¿Cómo era? Oye, tía. Brillantina. Felicity. Felicity. Brillantina para mí. ¿Cómo se llamaba esta chica? La ex, Rivero, la Calu. Calu. Ahora se llama Dignity. Dignity. Ay, Dios mío. Mateo y Tomaso Pitarello. Él era Pitarello. Vamos a comer sushi. Dueños del restaurante, this is not a sushi bar. O sea, esto no es un sushi bar. Entonces, ¿qué carajo? En Milán. Son conscientes del potencial de las redes sociales como Instagram y están más que dispuestos a regalar algo de sushi. Si eso significa obtener algo de exposición. En su restaurante, las personas tienen las clásicas opciones de pago. Efectivo. Tarjeta. O, no, me pareció leer el apellido de una chica de opciones de pago. Más una novedosa, que es pagar con seguidores de Instagram. Claro. Cuantos más seguidores tengas, más podrás comer sin tener que gastar un centavo. No, no, yo tengo coqueto. Digo, el pan, me quiere decir que era gratis. No, no, no. Mejor que los seguidores de Instagram. Claro. Cuanto más seguidores, mejor. Los usuarios tienen que publicar una imagen en su cuenta de Instagram y etiquetar. Ah, primero tenés que... Claro. Primero tenés que subir la foto. Arroba, this is not a sushi bar. Incluir el hashtag, this is not a sushi bar. Solo recibieron su sushi gratis después de mostrar la publicación en el mostrador. Y claro, estos se avivaron. Dicen, no, tiene 10 me gusta, chao. No, el sushi lo paga. ¿Te imaginas que lo hace así? Chori el Dante. Subí una foto. Hashtag Chori el Dante. Esto te debe fijar cuántos likes tenés, hoy te dice, no, pague. Según la caripela, te dice, no, paga. Yo voy a preguntar al Chori el Dante, le voy a decir, mira, tengo tantos seguidores. No, puedo comer un Chori el Dante, por favor. Ah, el Dante. Qué rico, gente. Bueno, a mí coqueto me invita a comer sushi. Habría que hacerlo con una choripanera aquí en Córdoba. Fernet con coqui. Consumir con moderación. La radio no se...